Buenos días, señores jefes de Estado, Presidente Protémpore, señorita Corina Amandaris, Secretaria General Michel Reyes. Me es un placer presentarles ante todos ustedes a mi equipo de trabajo, al equipo de la más hermosa tierra sudamericana, que siendo tan pequeña en la geografía caribeña, cuenta con gente pluricultural y diversa, caldosa, donde estamos considerados como un tesoro escondido de América del Sur. A mi país, Cuyama lo representa. Como jefe de Estado, la señorita Cumban Deniz, primero F, 15 años. Como delegada, la señorita Ante La Banca, 15 años, primero F. Como ministra de Educación, la señorita Kimberly Chamba, primero F, 15 años. Como ministra de Medio Ambiente, la señorita Camila Macías, primero F, 15 años. Viceministra de Educación, Nathalie Morales, primero F, 15 años. Subministro de Educación, señor Jimmy Calza, primero F, 15 años. La señorita Camila Macías, viceministro de Medio Ambiente, 15 años, primero F. Y quien les habla, la canciller de Villana, Stephanie Metran, primero F, 15 años. Gracias. Aplausos.